¿Qué tal familia, amigos, hermanos? Buenas noches y bienvenidos a un jueves más. Creo checando el calendario que es nuestro último jueves del año, porque los que siguen es jueves 16 de diciembre, que yo tenía todavía contemplado transmitir, pero hoy nos confirmaron que ese día tenemos la reunión de fin de año con todo el Sanedrín, con todos los pastores de Vida Nueva para el mundo. Entonces, probablemente, pues bueno, no voy a tener la oportunidad por la hora, ¿verdad? No sabemos a qué hora va a terminar, así que después viene el jueves 23, que ustedes van a estar preparando ahí la cena y con todos los últimos preparativos, el jueves 30 luego de diciembre. Entonces, pues bueno, vamos a concluir nuestros jueves de romanos, digo concluir entre comillas, el ciclo del 20-21, el día de hoy, y de aquí nos veremos primero Dios, si Dios quiere, hasta... Bueno, no todavía los veo, porque ahorita que recuerdo el próximo miércoles, que es miércoles 15, les recuerdo que ya los miércoles en Vida Nueva para el mundo Toluca ya son tardes familiares, a las 8 de la noche, en vez del estudio que teníamos antes hombres y mujeres, ahora tenemos la reunión familiar y yo voy a cerrar con un mensaje. Entonces, ya se me estaba pasando, así que la próxima semana, en vez de vernos el jueves, nos veremos el miércoles y de ahí sí, pues bueno, cada domingo, pero ya entre semana hasta enero, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios antes de comenzar de lleno con este estudio. Señor, te damos gracias porque tú nos das vida, porque estamos con bien, ponemos en tus manos este tiempo y esta enseñanza pidiendo que pueda ser de edificación para nuestras vidas, quita todo estorbo, toda distracción, toda barrera, todo tipo de opresión que esté operando en el ambiente físico, emocional, espiritual y que es únicamente tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos y edificándonos, sembrado una semilla en tierra fértil, te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues vamos a continuar con Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, van a venir cosas bastante interesantes, tanto desde el punto de vista doctrinal como desde el punto de vista práctico, la verdad que me pesa tener que terminar y suspender por la razón que ya les comenté temporalmente, por aquellos que apenas se van conectando, ¿verdad?, estos últimos jueves del año y quisiera ya que podamos reanudar nuevamente muy pronto, porque todo esto que vamos a ver va a estar interesantísimo, ¿verdad? Viene el resto del capítulo 8, que desde el versículo 28 en adelante, una de las porciones más hermosas, que dan más ánimo, pero con un fundamento bíblico y no hueco ni humanista, que podemos encontrar en toda la Biblia, y luego viene el capítulo 9, que doctrinalmente es interesantísimo y que mucha gente ha distorsionado, alterado y sacado de contexto, justamente para hablar de lo que he estado platicando con ustedes en las últimas cápsulas, no sé si las han visto, estas que he titulado, No soy calvinista ni arminiano, soy cristiano, que van a ser una serie de entre 8 y 10 cápsulas aproximadamente, porque me cansé de que la gente te quiere encasillar en grupos, ¿tú qué eres?, me preguntan, ¿soy cristiano? No, ¿o eres calvinista o arminiano? No, soy cristiano y punto, y hay algunos puntos de uno y de otro que puede estar o no de acuerdo, y no tienen por qué encasillarme a uno de ellos, porque ninguno de ellos no es ni Jesús, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, ni tampoco la palabra de Dios, es que si aceptas la primera conclusión de Calvino, entonces por consecuencia tienes que aceptar las otras también, ¿verdad?, porque una te lleva a la otra, no, yo puedo demostrarles que puedo aceptar la primera y brincarme la tercera y no aceptar la redención limitada y todo lo que hemos estado platicando con la Biblia en la mano, entonces, pues, me cansé de que nos quieran encasillar, a que como si uno de ellos ya fuera Dios, ¿verdad?, como si ahora en vez de cristianos fuéramos calvinistas o arminianos, y dije, pues, ahí va en una serie de cápsulas, que ojalá que hayan visto, si no, se las recomiendo mucho, y por cierto, pues, las respuestas únicamente son versículos y versículos y versículos sin explicar, y no han respondido a lo que hemos planteado hasta ahora, ¿verdad?, y esos versículos no se preocupen, también los vamos a tratar. Aquí va con todo esto que el capítulo 9 de Romanos, justamente subtitulado como la elección de Israel, es de donde muchos se basan para afirmar que Dios creó a unos para vida eterna, y que hace que crean, mientras que Dios, pues, hizo a otros para condenación eterna, y que son esos vasos de ira de los que habla la Biblia, no crean que no he estudiado este pasaje, y que me sorprenden, porque me da risa, ¿no?, que nos escriben los comentarios como si fuera a leer y decir, ¡ah!, esto nunca lo había leído en mi vida, ¡guau!, tienes razón! No, por supuesto que no nos aventaríamos a hacer cápsulas de ese tamaño, con afirmaciones tan fuertes, ¿verdad?, y contundentes, si no hubiéramos ya puesto todos los argumentos sobre la mesa, y claro que conocemos que la Biblia habla de personas elegidas, predestinadas, hemos leído de estos vasos de ira, pero nada de esto es lo que mucha gente cree que significa. Desafortunadamente, ya a muchos les gusta por jugarle al teólogo, ¿verdad?, y ni siquiera saben de entrada qué significa en sí misma la palabra predestinación, según su etimología, es decir, de acuerdo a la raíz. Tampoco han visto cómo opera esta predestinación, qué es lo que significa, cómo aplica, y Romanos 9, que veremos más adelante, pues justamente viene subtitulado, mira, te lo voy a acercar, aquí así, a ver, ¿dónde está?, aquí junto a mi dedo, no sé si ya lo vieron, dice, la elección de Israel, creemos que es un pasaje que habla del pueblo de Israel, y que la gente, pues, quiere aplicarlo al mundo entero, cuando claramente el contexto está hablando de Israel como nación. Entonces, la gente lo distorsiona y omite otras porciones de la palabra para afirmar que a unos Dios los creó para destruirlos en el infierno y que estos no tienen la más mínima oportunidad de creer. Y yo mencionaba, ¿no?, entre otros pasajes, segunda de Pedro 3, 9, y bueno, ¿y por qué dice que no quiere que ninguno perezca? Entonces, si él pudiera ser que creyera en quien él quisiera y no diera libertad, entonces, su voluntad es que no quiere que ninguno perezca y ninguno perecería porque haría que todos creyeran, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Como no tiene forma de responderse y explicar esto, lo que me dicen, Jesse, es que este ninguno y todos se refiere únicamente a los elegidos. Y vuelvo a decir lo mismo que afirma en la cápsula. ¿Por qué ponerle paréntesis a la Biblia que no contiene por Dios? ¿Por qué no aceptar lo que dice verdad y reconocer, pues, he estado sinceramente equivocado y tenemos que estar dispuestos a aprender, a aprender. Pero bueno, no me voy a adelantar, ya lo veremos el año que entra, lo que es Romanos capítulo 9, hablaremos acerca de estos vasos de ira, hablaremos acerca de lo que es la predestinación, la elección y todo esto en nuestro estudio semanal, pero por supuesto, semana a semana, seguiremos sacando las cápsulas. Así que ahí manténganse al tanto porque iremos viendo todavía un adelanto de lo que estaremos viendo en Romanos. Antes de que termine el año, grabaremos todavía la tercera y la cuarta parte. Ahí les va a ir su regalo de reyes y de Navidad, ¿verdad? Para que, diría el doctor Aldusin, para que se eduquen, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a lo que nos toque el día de hoy, porque imagino que algunos ya están ahí en los comentarios escribiendo y debatiendo y todo esto y se vale, ¿verdad? Mientras sea sano y sea para edificar y sin insultar y desacreditar, pues todo es bienvenido. Lo que sí, pues no es correcto, es salirse del tema, ¿no? Y es lo que ha sucedido. En los comentarios que habían escrito hasta ahora, nos han enfocado en la única verdad que hemos establecido hasta ahorita. Y ya se me están yendo a hablar de que aquí sí habla de elegidos y aquí se habla de predestinación. Por supuesto que sí, yo nunca he dicho que no. Y más adelante, como te decía, vamos a ver lo que eso realmente significa. No según lo que yo quiero que me dé la gana, sino según lo que la Biblia nos enseña. Pero bueno, hoy el tema no es este. Hoy el tema es los que aman a Dios. Tres puntos suspensivos. Y tú lo conoces. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice que sabemos, o sea, tú tienes que saber. Al decir Pablo y sabemos, nos está enseñando que esta es una verdad que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Porque mucha gente cuando pasa tiempos difíciles, pues al no saber lo que la Biblia dice, en un sentido práctico, porque quizá lo ha escuchado, pero no lo ha creído, no lo ha guardado, no lo vive. Entonces tú tienes que saber que los que aman a Dios, tú tienes que saber que si tú amas a Dios, y te pregunto, ¿amas a Dios? Y si tu respuesta es sí, la conclusión que tú tienes que saber es que todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego el 29 ya se mete en una cuestión más doctrinal, que como te decía, estaremos viendo más adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate que el conocimiento de Dios viene antes que la predestinación. Y es algo que mucha gente ignora, ¿verdad? No voy a entrar de fondo el día de hoy, pero la Biblia menciona, en otra porción de la Escritura, que fuimos predestinados o elegidos según su preconocimiento. No es solamente romanos, sino que también lo veremos en otras porciones, ¿verdad? Que primero él nos conoció y entonces vino la predestinación, la cual se llevó a cabo dentro del preconocimiento de Dios, quien habita fuera del tiempo, espacio y materia. O sea, claro que él, al crear al ser humano, sabría quién creía y quién no iba a creer en él. Y en ese sentido, es que la Biblia, como explicaremos a detalle, dice que predestinó. Pero esto no quiere decir que él dijo, te voy a crear y te voy a endurecer para que te condenes y te vayas al infierno. Eso no es lo que significa y lo veremos a fondo más adelante. Ahorita, por favor, ni se metan en este asunto porque no es todavía el tema. Nada más lo estoy mencionando porque como tenemos frescas las cápsulas, no falta por ahí el brother Malacopa, que en vez de enfocarse en el 28, dice, y pastor, ¿y por qué no leer 29? Ahí está, sus cápsulas mienten. Ya lo estoy leyendo y no te preocupes, lo he leído muchas veces y lo vamos a explicar. Ya vamos a ver qué es lo que dice el resto de la Escritura aplicando la regla más importante de la hermenéutica que es la analogía de la fe. Dejar que la Escritura interprete a la Escritura. Ver qué es lo que dice la Biblia acerca de sí misma en los pasajes polémicos como estos, por supuesto, ¿verdad? Pero hoy, hoy vamos a ver solamente este aspecto 100% práctico y sabemos, repito e insisto, no lo puedes ignorar. A lo mejor estás pasando un tiempo difícil, un tiempo de enfermedad, un tiempo de crisis, un tiempo en el que perdiste el empleo en plena Navidad. Se hizo por ahí viral una noticia de un director de recursos humanos, Gandaya, que por Zoom despide sin decir agua va a más de 900 personas, ¿verdad? De repente, pues bueno, son parte del desafortunado grupo y tómala, les quitan el trabajo a días de la Navidad. Probablemente, pues en estos últimos meses has perdido seres queridos, te rompieron el corazón, se te vino la suegra todo el invierno a tu casa, yo no sé cuál sea la aflicción que tú estás enfrentando. A lo mejor le vas al Atlas y llevas 70 años que no son campeones. Hoy todo México somos Atlas, ¿verdad? Excepto los de León. Saludos a los de León. Ojalá que les ganen. Y en tiempos complicados empezamos a preguntarnos ¿y por qué? Y me aflijo y busco consejo y oren por mí. Y en este sentido, Pablo, a la iglesia que estaba padeciendo tiempos complicados, les dice, no te olvides y sabemos, o sea, es querido hermano, algo que tú tienes que guardar en tu corazón de forma permanente para que cuando vengan tiempos difíciles, tú en vez de ponerte todo estresado, nervioso, alterado, digas Señor, ya sé, ya sé que yo que te amo a través de todo esto, tú vas a obrar a mi favor tu propósito. Los que aman a Dios no dicen las cosas buenas les ayudan para bien, dice todas las cosas les ayudan para bien. ¿Por qué si está hablando de un tema práctico de repente se mete en un modo doctrinal y empieza a hablar de la predestinación, del llamado, de la justificación, de la glorificación, etcétera? No es que Pablo era bipolar y de repente empieza a hablar de una cuestión práctica y luego se mete en un tema doctrinal y luego regresa a hablar de un tema práctico porque luego continúa y en Cristo somos más que vencedores y si nos dio a Jesús como nos va a poner juntamente con él todas las cosas y si Dios con nosotros quien contra nosotros, quien nos va a acusar, etcétera, etcétera. Pablo no era ni bipolar ni estaba loco ni tenía una mala homilética y empezaba hablando de un tema y se desviaba a otro como yo lo estuve haciendo hace unos minutos pero ya expliqué por qué lo hice sino que esto es muy sencillo. Pablo nos recuerda en tiempos difíciles acuérdate desde antes de la fundación del mundo tú estás en las manos de Dios desde antes de la fundación del mundo él ya te conoció tu destino ya está determinado de acuerdo a su propósito dice no solamente en el versículo 29 nos habla de que nos conoció y nos predestinó sino que también dice en el 30 nos llamó nos justificó y nos glorificó entonces nos está recordando que en la mente de Dios fuera del tiempo y espacio y materia nosotros ya estábamos no es de que tú estás pasando un tiempo difícil y Dios allá arriba en el cielo dice ¿cómo le voy a hacer? es que esta pandemia no me la esperaba y este cuate el nombre lo terminó la novia pero pues es que sí el nuevo galán está más guapo ¿verdad? yo a este pues cuando lo creé le dije rostro gracia eligió la gracia y ni modo ahora se amuela no ¿por qué no me avisaron que le iban a correr de mi trabajo? híjole es que oro para que los amara pero no me avisaron a ver Gabriel ¿por qué no me dijiste para sanarlo? ya se murió y ahora ¿qué voy a hacer? no Dios no va improvisando en el día a día nosotros y el plan que Dios tiene para nuestras vidas fue trazado y determinado antes de la fundación del mundo no significa como lo hemos estado viendo en las cápsulas y ahora aplicado a fines prácticos que Dios manda el mal pero sí significa que a pesar del mal que hay en este mundo el plan de Dios se va a llevar a cabo y esto lo conocemos en teología como la concurrencia divina que es como la soberanía llevada al extremo ¿verdad? fíjate que increíble esto voy a adelantar un poco de lo que vamos a ver en las cápsulas pero sin enfocarme en la parte doctrinal sino en la aplicación práctica mucha gente dice Dios no puede dar al ser humano libre elección porque dejaría de ser soberano ya que un Dios soberano que hace lo que él quiere no puede conceder libertad porque entonces habría cosas que se saldrían de su control y si hubiera libertad de elección entonces Dios dicen muchos no sería soberano yo te la voy a cambiar creer en la libertad de elección no anula la soberanía de Dios la hace mucho más grande todavía porque estamos hablando de un Dios que de todas formas va a cumplir con su propósito a pesar de las libres decisiones de las personas o sea no se ve sorprendido porque en su mente infinita antes de la creación del mundo dice él nos conoció ojo repito antes de la predestinación vino el conocimiento dice y a los que conoció predestinó en este conocimiento infinito de todo lo que iba a ocurrir en el plano del tiempo de la humanidad él sabía lo que cada quien para bien y para mal iba a ser y a pesar de todo eso él planeó cómo cumplir con su decreto déjame ponerte un ejemplo para que quede todo esto claro sin que tengas que echarte un churro los hermanos de José lo venden como esclavo por envidia y no podemos decir Dios los incitó a hacerlo porque Dios como lo vimos en la primera cápsula Santiago 1 ni puede ser tentado ni tienta a nadie un punto que también siguen sin responder pero este es otro tema entonces esto vino de parte de Satanás cada uno cuando es tentado Santiago decía es tentado de sus propios deseos ¿verdad? pues no digas vino de parte de Dios es antibíblico Dios muchas veces como lo hizo con Faraón cuando una persona se aparta lo endurece para acelerar su juicio que toque fondo y una de dos o ya que termine como Faraón hecho un caos ¿verdad? o muchos que al tocar fondo pues se vuelvan a él como el hijo pródigo la Biblia en Tesalonicenses de cómo por no haber creído la verdad les envió un poder engañoso para que crea la mentira pero ojo que en el orden primero ellos rechazaron a la verdad o sea no es de que Dios dijo te engaño para que no creas como mucha gente enseña no primero ellos libremente rechazaron y consecuencia entonces vino el engaño o el endurecimiento ahora regresando al punto práctico porque ahorita aunque estamos viendo algunos flasheazos doctrinales estamos enfocándonos principalmente en el versículo 28 de aspecto práctico José es vendido por sus hermanos como esclavo y por estas razones doctrinales que yo expliqué no pudo haber venido de Dios sin embargo Dios lo dijo y ahora que hago con el José yo le di un sueño y no lo voy a poder cumplir porque mira los gandayas de sus hermanos lo vendieron como esclavo para que le di a esos hermanos lo hubiera dado a otros como no se me ocurrió antes no Dios a través de eso obra para bien en la vida de José al ser vendido como esclavo llega a dar a la casa de Potifar donde se convierte en jefe y la esposa de Potifar esta señora Cusca lo tienta quiere probar las carnitas hebreas José se niega y de ardida ella lo calumnia y a su marido le dice este hebreo quiso abusar de mí y José se va pal tamo Dios no dice en la cárcel y ahora que voy a hacer con José mira esta señora Cusca para que la puse ahí no Dios en la cárcel conecta a José con el copero y panadero o sea fíjate que Dios sea soberano no quiere decir que el dijo voy a hacer que el copero peque y que el panadero peque y que los hermanos pequen y que todo el mundo peque por Dios o sea por querer explicar la soberanía de esta forma están haciendo a Dios el autor de todo pecado no manchéis entonces es mucho más soberano todavía porque en su preconocimiento él sabía que los hermanos eran envidiosos el copero va a fallar al faraón el panadero también la esposa de Potifar será una Cusca a través de todo esto me voy a glorificar en la vida de José y van a ver que soy tan grande y tan poderoso y tan soberano que a pesar de sus malas decisiones voy a hacer con él lo que yo quiero creer en la libre elección no anula la soberana de Dios la lleva al límite a la infinita potencia porque hablamos entonces de un Dios que aún a pesar de todo el caos sigue obrando su propósito y esto nadie lo puede hacer entonces hablaríamos de un Dios no tan poderoso si tuviera que manipular y tener controlado todo para hacer lo que él quiere pero hablamos de un Dios que es tan omnipotente tan inteligente que en su preconocimiento aún sabiendo lo que cada quien iba a ser de todas formas dijo por decirlo de una forma no va a salir con la mía y ni el ser humano con todo su caos va a arruinar lo que quiero hacer es más a través de ello me voy a glorificar en sus vidas como lo seguiremos viendo y es lo que Pablo está hablando y por eso mete un tema doctrinal los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien pero mira lo que estoy pasando hey acuérdate él ya te conoció te predestinó te justificó te glorificó tiempo pasado ya está hecho Dios no está habiéndose sorprendido con lo que tú estás pasando a través de eso va a obrar para bien y José llega a gobernar en Egipto y volverse junto con Faraón el hombre más poderoso sobre la fase del planeta tierra porque aunque en papel en teoría perdón Faraón lo era José tenía el anillo del Faraón con lo que podía escribir cualquier edicto y mandarla en su nombre a donde él quisiera o sea que en la práctica era junto con Faraón el más poderoso y cuando vienen los años de hambre sobre la tierra y vienen sus hermanos y se postran sobre él Dios a través de todo esto lo pone en una posición estratégica para bendecir a su familia se revela los guarda los protege les provee a todos vamos a ver dos cosas bien interesantes años después el padre de José muere los hermanos le dicen ten misericordia de nosotros ellos pensaron ya que papá se murió José nos va a descabechar José dice Génesis 50 20 y esto eleva a la infinita potencia la soberanía de Dios ustedes pensaron mal en contra de mí pero Dios lo encaminó para bien para hacer lo que ustedes ven para dar vida a muchas personas aprendemos número uno como Dios mediante esto que llamamos la concurrencia divina que es que utiliza aún las actitudes pensamientos y hechos negativos del ser humano los encamina su propósito lo que intentaron hacer para destruir a José Dios lo encaminó para bendecir a José pero no sólo para bendecir a José sino José dice para dar vida a muchas gentes si José no hubiera sido vendido como esclavo el pueblo de Israel hubiera muerto de hambre y no se hubiera cumplido con ello su propósito José hubiera muerto señor y qué pasó pues me prometiste que iba a gobernar sobre mis hermanos por gobernar sobre ellos a lo mejor se pierde después toda la nación entonces Dios prefirió permitir no incitar a sus hermanos a que lo vendieran sino permitir que lo vendieran porque sabía que 13 años después todo esto iba a ser solamente de un plan mucho más grande en los zapatos de José nadie hubiera querido estar y hubiéramos clamado sácame de la prueba cuando le echaron en la cisterna sácame de la cisterna pero si Dios lo saca de ahí se termina Israel José gobierna algunos años sobre sus hermanos pero no ocurre todo lo que Dios quería hacer y quizá lo mejor así te encuentras esta noche señor sácame de la cisterna sácame de la enfermedad sácame de la crisis trae a mi hijo a casa señor quebrante el corazón de mi marido señor que gane el Atlas lo que sea que tú estás clamando y no te das cuenta que si Dios te saca de esa cisterna se va a echar a perder un plan mucho más grande y es ahí cuando tienes que poner en práctica Romanos 8.28 y decir señor yo sé estoy seguro completamente convencido que a mí que te amo esto me va a borrar para bien porque tú no estás improvisando pensando en el cielo cuál va a ser la siguiente movida como si fuera un juego de ajedrez a ver si lo ganamos no ya está ganado porque el juego se planeó antes de la fundación del mundo y ojo decir que Dios es soberano no es que le dijo al rival por así decirlo qué ficha mover sino que aún sabiendo qué ficha iba a mover Dios ya sabría cómo hacer jaque mate y ganar la partida esto insisto eleva la soberanía a niveles que la gente pocas veces imagina y tristemente lo queremos reducir y hacerlo tan chiquito y decir no es que para que sea soberano pues tiene que estar al control de todo y para que está al control de todo no puede haber libertad y como no puede haber libertad pues él causa todo ¿no? o algunos peor algunos me decían en los comentarios no es que si hay libertad en las decisiones del día a día pero no en la salvación este y si luego después Adán iba pero no antes de Adán iba algunos ya no saben ni qué ni qué creen por eso enfatice dije no esto no es lo que lo que opina el sector calvinista ellos están de acuerdo que hay o no hay existe o no existe la libertad de elección ¿por qué? porque si no se ha caído en una contradicción pero bueno no es el punto insisto en esta noche el punto es que tú tienes que saber que en el tiempo espacio y materia nuestro no opera a Dios que él habita fuera de todo esto y antes de todo esto él sabría que te ibas a pasar lo que estás pasando y él sabría cómo se iba a glorificar a través de lo que estás pasando no te enojes con Dios él no lo mandó es producto del pecado del ser humano somos parte del problema causantes del problema y afectados por el problema que es el pecado que ha invadido este mundo pero esto no sorprende a Dios Dios lo sabía como lo sabía con los hermanos de José y tú puedes o apartarte de él y no descubrir su propósito o seguir caminando confiando en que el camino del justo es como la luz de la aurora dice la Biblia que va en aumento hasta que el día es perfecto a lo mejor ahorita hay tinieblas y no entiende ciertas cosas pero se irá aclarando el panorama y vas a comprender perfectamente cuál es el propósito que Dios tenía a través de esta adversidad Dios sabe lo que está haciendo él no está allá arriba en el trono mordiéndose las uñas de los dedos diciendo híjole qué voy a hacer cómo le voy a hacer no él está sentado en su trono gobernando con poder con gloria con magnificencia cumpliendo su propósito para su gloria obrando para bien a favor de todos aquellos que le aman Dios antes de la fundación del mundo pensó en ti y en el plan que habrías de enfrentar y sabría todos tus enemigos y toda la maldad y hay dos opciones o tres de hecho una no entenderlo y apartarnos y decir por qué Dios permitió que pasara esto pero el hecho que no lo entiendas no hace que deje de existir así que no ganas nada con eso segunda opción como no entiendo creo que existe pero me enojo con él y me aparto lo cual tampoco resuelve nada o tercera opción decirle Señor como Job y como David a veces fueron honestos y abrieron su corazón y le dijeron Señor sinceramente no te entiendo no entiendo por qué pasó esto no es lo que yo quería no es lo que yo esperaba pero voy a decidir creer lo que tu palabra dice que a mí que te amo a través de esto va a sobrar para bien y algo mucho más grande va a surgir a lo mejor de otra naturaleza pero la dimensión será incomparable por ejemplo la iglesia primitiva fue perseguida a muerte por la predicación del evangelio Esteban fue apedreado imagínate lo que pensó la familia de Esteban pudieron haber dicho Dios es injusto Dios no existe o pudieron haber dicho Dios es soberano y no significa que él lo mandó a apedrear pero seamos honestos tampoco podemos negar que lo permitió porque ese es el otro extremo entonces enfrentado a la realidad no lo mandó pero si lo permitió Señor no entendemos porque lo permitiste pero el hecho que no lo entendamos no hace que tú no existas no anula que tu hijo haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros no anula la vida eterna volveremos a ver a Esteban no fue un adiós fue un hasta luego nos va a doler de aquí a ese entonces pero la esperanza de vida eterna que nos has dado es tan grande que aunque nos pese y nos duela te seguimos amando porque sigues siendo Dios nuestro Señor nuestro Salvador y seguimos teniendo la esperanza y la certeza de la vida eterna cuando vemos las cosas a la luz de lo terrenal cualquier problema nos destruye cuando lo vemos a la luz de la eternidad tenemos siempre la capacidad de decir como Pablo esta leve y momentánea tribulación sea Pablo que fue encarcelado apedreado naufragó que lo calumniaron que lo perdió todo nunca dijo y porque si soy cristiano Dios permite esto aleluya no él decía esta leve y momentánea porque viendo la luz de la eternidad así es que estoy tirado en cama de cáncer no me puedo ni parar que tengo este familiar que esta tragedia que este accidente ok mira dice por ahí un dicho no hay mal que dure 100 años ni santo que los aguante no va a ser por siempre pero aun si fueran 100 años que serían 100 años a comparación de la vida eterna es como te lo he explicado en algunos mensajes que te digo imagínate que te ofrecieran irte 6 meses de viaje a Europa todo pagado pero tienes que hacer escala durante un día en San Juan de las Tunas el grande verdad un lugar espantoso vas a comer horrible vas a dormir horrible ni vas a dormir y tú dices bueno va a ser la peor comida de mi vida la peor noche de mi vida pero lo que sigue después son 6 meses impresionantes todo el mundo con la mano en la cintura diríamos va verdad y es lo mismo con la eternidad no estás cambiando un día por 6 meses tampoco son 100 años porque no vas a sufrir toda la vida pero este breve tiempo que estás sufriendo Pablo dice es una leve inmomentánea tribulación porque dure días o semanas o meses o años no tiene punto de comparación con lo que viene que no son 6 meses en Europa es la vida eterna en el reino de los cielos y cuando tú lo crees puedes decir señor aunque no es lo que quería aunque no lo entiendo esto no quita lo que hiciste y quien eres te sigo amando y como hace poco lo veíamos es ahí cuando somos capaces de adorarle en las buenas y en las malas y le decimos señor voy a seguir adelante y es cuando Dios a través de la obediencia y la convicción se glorifica y hace que de las cosas malas surjan cosas buenas la iglesia primitiva es perseguida pero sabes que pasó gracias a eso tienen que huir para salvar su vida y al huir sabes que pasó empiezan a predicar la palabra en lugares que de otra forma no lo hubieran hecho quien fue el primero que predicó en Samaria lee el libro de los hechos quien fue Pedro Juan cual de los apóstoles la respuesta es ninguno y la pregunta que te hago es y como que ninguno que Jesús no fue claro y dijo hechos 1 8 y van a predicar la palabra y van a serme testigos en donde Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra lee los primeros capítulos del libro de los hechos estaban en Jerusalén nada más iba tan de maravilla la predicación de la palabra y ciegos veían sordos oían paralíticos andaban muertos resucitaban suegras eran hechas buena onda el atlas fue campeón en esos tiempos cuenta la leyenda la última es que fue campeón fue Pablo con Timoteo al estadio a verlos entonces las cosas están tan de maravilla que la pregunta que te hago y hablando en serio es quien es el primer valiente que va a ir a Samaria si aquí todo está tan bien es como que un pastor de una megaiglesia establecida alguien le dijera oye vete a la sierra ahora los siguientes 10 años y por supuesto que si el señor no los manda todos tendríamos que estar dispuestos a ir a donde él nos mande pero humanamente hablando siendo honestos quien se aventuraría a hacerlo entonces tú puedes decir yo lo haría la realidad es que ninguno de los dos se lo hizo ahí se quedaron en Jerusalén todos y la primera persona que predica en Samaria es un diácono no era ni siquiera un maestro de la palabra era el buen Felipe y no fue ni siquiera porque lo enviaron ¿sabes por qué fue? porque cuando viene la persecución él tuvo que escapar para salvar su vida y de repente llegó a Samaria y empezó a predicar y Dios empezó a hacer milagros a través de su vida y le escribe a los apóstoles y ya mandaron gente a Samaria o sea ahora sí de otra forma sabrá Dios cuánto tiempo hubieran tardado pasan los años y Jesús dijo Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra no habían ido hasta lo último de la tierra ¿sabes cuándo empezaron a ir? hasta que después del 70 que viene la diáspora judía la persecución sobre los judíos ellos tienen que huir a todo el mundo entonces conocido y en medio de la huida en medio de toda esta escapatoria para salvar su vida no porque por convicción dijeron oh cielos vayamos y prediquemos la palabra no llegan a otros lugares y en esos lugares ellos empiezan a predicar la palabra de Dios entonces vamos a ver el costo-beneficio de la persecución a corto plazo y desde un punto de vista terrenal carnal y temporal tú dirías que mala onda que Dios permitió que los persiguieran pobrecitos perdieron sus bienes su familia muchos de ellos sus vidas fue fácil no fue fácil hablar de eso es sencillo ponerte en sus zapatos imaginar lo que ellos padecieron imagínatelo de repente de la noche a la mañana perderlo todo si hay gente que por la pandemia perdió un ser querido su chamba y su coche y ya se enojó con Dios imagínate perderlo todo absolutamente todo y tener que escapar a un lugar que no conoces con un idioma que tú no hablas con ningún ser desconocido y volver a empezar tu vida completamente de cero fue terrible para ellos desde el punto de vista humano y seguramente clamaron Señor rescátanos salganos guárdanos y Dios no lo hizo y es que Dios es perverso no y vuelvo a lo mismo es tan soberano no que mandó la persecución pero si que en su preconocimiento sabría que existiría y dijo ah aún a través de esto me voy a glorificar entonces opción número uno hago una bola de robots sin libertad para que no persigan a mis hijos pero anular la libertad sería mucho peor como ya lo explicamos opción número dos permito que parte de la perfección que es esa libertad traiga a veces algunas consecuencias pero soy tan grande y tan poderoso estoy parafraseando a Dios antes de la fundación del mundo que aún a través de eso yo voy a hacer lo que quiero es más las cosas que planeen en contra de mi propósito las voy a encaminar a favor de él no tendré que quitarles la libertad para lograrlo permitiré que a pesar de ella se haga de todas formas lo que yo quería hacer y la palabra va a ser predicada en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra y el motor que va a impulsar el avivamiento y este despertar que llevará la palabra a todo el mundo va a ser la obra de las tinieblas intentando destruir a mi iglesia cuando la persiga entonces se darán cuenta que Dios es tan grande tan poderoso tan sabio y tan soberano que no pudieron acabar con la iglesia sino que esto esparció la iglesia y si no hubiera habido persecución queridos amigos la iglesia hubiera sido algo local que hubiera quedado únicamente en Jerusalén tú y yo estamos aquí hoy predicando esta palabra y conocemos de Jesús gracias a lo que Jesús hizo pero quienes se encargaron de proclamarlo los discípulos y porque lo hicieron a todo el mundo por la persecución entonces imagínate que Dios los hubiera salvado y que Dios concediera todos nuestros caprichos a veces digo gracias a Dios que no nos concede todo lo que pedimos de donde una vez más aprendemos que no es bíblico andar decretando estableciendo arrebatando y confesando y todo esto porque su voluntad siempre es mejor que la nuestra evidentemente a veces no vas a entender a Dios sus pensamientos Isaías 55 dice son más grandes son más altos que los nuestros y sus pensamientos y sus caminos también entonces imagínate que Dios les dice ok ya no los persiguen y muere toda esa generación de cristianos y llegan al cielo y la tierra he hecho un caos pero imagínate ahora la cara de los apóstoles cada que llega un alma nueva sabes que dice la Biblia que los ángeles se gozan o sea que la gente se entera en el cielo cada que alguien nuevo entrega su vida a Cristo imagino como que tocan la campana suena la luz roja o tocan la trompeta sabrá Dios como sea pero la Biblia dice textualmente que los ángeles se alegran que hay fiesta en los cielos cada que alguien viene a los pies de Cristo imagínate a toda la iglesia que fue perseguida de saber que padecieron durante algunos años pero que gracias a esa persecución la palabra alcanzó a todo el mundo entero y los miles de millones de personas y las miles de generaciones que hemos conocido de Jesús y las que siguen que también conocerán conocerán gracias a que algún día todos ellos padecieron fueron perseguidos al ser perseguidos tuvieron que huir al huir llevaron la palabra a lugares inimaginables inimaginados hay cosas que no haríamos seamos honestos si no hubiera adversidad y entonces Dios permite que venga esta adversidad para cumplir su propósito en nuestras vidas muchas veces el ser humano cuando está cómodo aunque un ángel se le aparezca y le diga dice Dios que cambies de dirección que hagas esto que hagas lo otro la realidad es que no lo va a hacer tú puedes decir no yo si lo haría bueno y que haría si te digo que Elías no lo hizo Elías oraba y caía fuego del cielo no creo que tengas tanta fe y que bueno que no la tienes porque tus enemigos estarían espantados oraba y llovía y oraba y dejaba de llover fue y se enfrentó 450 profetas falsos que adoraban a Baal sanguinarios sabiendo que exponía su vida y tú tienes miedo de un virus microscópico entonces no lo digo para atacar a nadie simplemente para que entendamos que no hay punto de comparación entre Elías y ninguno de nosotros por donde lo veas y la Biblia dice que no era un semidios ni nada por el estilo Santiago aclara que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras de hecho con tendencias depresivas tanto que algún día le dijo Dios quítame la vida pero este hombre en un tiempo de escasez donde no llovía sobre la tierra Dios lo envía a irse junto al arroyo de Kerit el único lugar donde seguía fluyendo agua toda esta historia la tengo yo en un mensaje que se llama guiados y bendecidos por la adversidad y lo puedes leer en el primer libro de los Reyes capítulo 17 desde versículo 1 en adelante y los siguientes capítulos te voy a resumir un poquito de esta historia solamente a manera de ejemplo de la verdad que estamos enseñando esta noche que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien debido a que Él no va improvisando sino que en su reconocimiento Él llevó a cabo su propósito antes de la fundación del mundo entonces llega al arroyo de Kerit entonces imagínate en su lugar plena crisis solamente ahí tienes agua y por si no fuera suficiente Dios manda cuervos todos los días a que te lleven de comer yo después de leer esta historia clamé porque vinieran cuervos me asumaba al jardín a ver si llegaban con las bolsas del súper que cada vez está más caro y alcanza para menos mendigos cuervos nunca se aparecieron solamente pájaros a comerse lombrices de mi pasto y nada más Elías era bendecido vienen cuervos y de repente Dios le dice deja este arroyo y vete de aquí muévete a Zareta pero al mismo tiempo Dios permite que se seque el arroyo y yo siempre me he preguntado por qué Dios permitió que se secara el arroyo por qué no simplemente hablarle o por qué no mandar pipas celestiales para que rellenen el arroyo así como hizo salir agua de la roca durante 40 años en el desierto no podía hacer que el arroyo siguiera fluyendo agua por supuesto que sí pero es interesantísimo que a la par de su palabra permite que venga una acción que la confirme Dios sabía que Elías estaba tan cómodo y que a pesar de ser un gran gran hombre de Dios a fin de cuentas como te lo dije era tan hombre y tan humano como tú y como yo que si una voz le decía deja este lugar y vete a Zareta ponte en sus zapatos solamente ahí hay agua escuchas una voz que te dice muévete de aquí la mayoría hubiéramos dicho te reprendo Satanás en el nombre de Jesús este es el enemigo que me quiere arrebatar la bendición de Dios o no y seamos honestos no nos pongamos en plan aleluyo y religioso porque tienes ahí por ahí un montón de gente que dice no, no, no para nada pero no se hagan que andan orando ordenándole al diablo que les devuelva lo que les robó no soportan que Dios permite un tiempo de adversidad y en vez de decir Señor obra tu propósito y seguir platicando con Dios ahora se ponen a pelear con el diablo astutamente el enemigo ha desviado la oración al padre a órdenes al mismo Satanás aunque le ordenes pero ya la comunión de muchos ya no es con Dios es con el diablo entonces mucha gente no lo hubiera aceptado y esta es una clara evidencia verdad que la gente en vez de decir oye Señor y por qué permites esta adversidad y cuál es tu propósito y qué quieres que haga le empiezan a ordenar al diablo que devuelva lo que le robó como Dios no me responde le ordeno al diablo con la autoridad que supuestamente tengo que no es para esa verdad entonces Elías no hubiera obedecido por más hombre de Dios que sea el ser humano cuando está cómodo no se mueve la iglesia primitiva si no te basta un ejemplo de un hombre ya te dio uno de 12 12 personas aplastadas en Jerusalén no se movían a Samaria no se movieron hasta que vino la persecución y a veces así el Señor a la par que nos dirige permite que venga la adversidad o que se seque el arroyo porque a través de eso quiere confirmar un cambio de dirección en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta y vemos la adversidad como algo malo y no nos damos cuenta que muchas veces Dios la obra como algo bueno ahora ojo no justifiquemos con esto nuestros desastres como te lo he dicho muchas veces una cosa es que Dios nos lleve de paso por el desierto otra cosa que tú te quedes a acampar en él Israel podía cruzar el desierto en dos semanas acamparon ahí durante 40 años entonces hay muchos cristianos también que hacen muchas tonterías que los meten en problemas y que dicen señor seguramente a través de esto algo bueno va a sobrar en mi vida ¿verdad? te fuiste unir en yugo desigual te rompieron el corazón ay esto va a obrar para bien deja de hacerte pato y más bien la siguiente arrepiente te ora más y ten relaciones en el espíritu y no en la carne para que no vuelvas a sufrir la próxima vez hiciste un mal negocio en la carne te endeudaste te defraudaron te quisiste enriquecer ilícitamente ¿verdad? no administraste bien lo que Dios te dio de Dios y ahí andan aquí padeciendo la adversidad pero algo bueno va a salir de esto si algo bueno que aprendamos a actuar conforme a lo que la palabra estipula entonces una cosa es que cosas que se salen de nuestro control empiecen a obrar en nuestra contra y que creamos que a través de eso Dios va a obrar para bien como fue el caso de Elías de los discípulos de quien más mencionamos hace rato de José y otra cosa es que solito nos metamos en problemas y le exijamos a Dios que a través de sobre para bien o sea José fue a la cárcel por una calumnia imagínate a José que defrauda a Potifar lo manda a la cárcel y la cárcel dice el Señor va a hacer algo bueno a través de esto lo que tiene que hacer primeramente José en ese caso habría sido arrepentirse porque la cárcel no hubiera sido algo que Dios permitió para obrar para bien sino una consecuencia de su pecado entonces ni nos vamos al extremo de que todo lo que nos pase es porque seguro pecamos porque no siempre es así y Job es un claro ejemplo y no podemos estar con carga y con culpa de que habré pecado y que habré hecho pero tampoco podemos irnos al extremo de hacernos patos y evadir nuestra responsabilidad personal y quererle pasar la bolita al Señor de los desastres que nosotros hicimos la pandemia lo ha dejado bien claro hemos predicado durante años que no cuidar tu cuerpo que es el templo del Espíritu Santo es una forma de pecado que se ha normalizado en la iglesia no quiere decir que es correcto si en 30 años todo el mundo en la iglesia fuma marihuana seguirá siendo antibíblico y no podrá ser correcto decir pero todo el mundo lo hace pero sigue sin ser correcto entonces que tengamos hábitos espantosos en nuestro país y en Latinoamérica y en casi todo el mundo no quiere decir que sea normal no es bíblico y mucha gente se enferma en la pandemia hemos visto que el 90% de los enfermos graves es gente que tenía obesidad diabetes o sobrepeso dos de las tres al mismo tiempo y el 70% al menos una de las tres Señor glorifica trate la vez esto tú vas a sobrar no a lo mejor pues es una consecuencia natural de un pecado que hemos cometido y en vez de estar diciendo saca algo bueno de aquí primero me pongo a cuentas me arrepiento me alineo de acuerdo a su propósito para empezar a caminar en él porque Romanos 8 28 aclara que les ayudan todas las cosas para bien a los que conforme a su propósito son llamados entonces Dios va a obrar para bien a través de todo y esta es la paz que tengo que tener en mi vida que no importa que pase va a obrar para bien cuando yo estoy actuando de acuerdo al propósito para el que fui llamado dirá alguien ahí en casa tómala ya se te cayó el cantón regacho porque hay mucha gente así hacen un caos un desastre con su vida y luego le echan la bolita al Señor Dios algo bueno va a ser de aquí él puede corregir y enderezar nuestros caminos proverbios 3 del 5 al 7 habla de que él puede enderezar nuestras veredas pero para que eso ocurra primero tengo que alinearme de acuerdo a su propósito si no lo hago y sigo haciendo lo mismo pues por más que clame las cosas no van a cambiar entonces tenemos que aprender a diferenciar entre cuando viene una adversidad que Dios permitió y a través de ella quiere cambiar nuestra dirección o glorificarse y cuando viene una consecuencia de una mala decisión a lo cual Galatas creo que es si es Galatas 6 del 7 al 8 dice que es la consecuencia de lo que sembramos siembro para el espíritu del espíritu recoge vida pero siembro para la carne de la carne recojo corrupción por eso tengo que estar en comunión con Dios y ser honesto y examinarme de acuerdo a su palabra para saber si voy a esperar que a través de esto algo bueno suceda y tengo que seguir en la misma dirección o quizá él quiere cambiar mi dirección o quizá tengo que cambiar mi dirección porque fue esa dirección la que me metió en problemas ¿me explico? entonces como sea tenemos que tener paz en nuestro corazón cometiste un error arrepiéntete la sangre de Cristo te limpia de todo pecado reconoce a Jehová en todos tus caminos deja de ser sabiente en tu propia opinión y dice Proverbios 3 del 5 al 7 él va a enderezar tus veredas y fue algo externo ajeno a ti sigue buscando a Dios sé sensible a lo que él quiera hacer en tu vida y descansen que a través de eso él va a obrar para bien y que a lo mejor ahorita no lo entiendes pero que como te estaba diciendo la gente en el cielo al ver lo que pasa en la tierra de decir Señor gracias porque esa persecución breve y momentánea cambió la historia de la humanidad entonces tú no sabes si quizá esta breve y montaña aflicción va a cambiar el destino por ejemplo de tu familia la nuestra como te lo he contado fue impactada en un tiempo de crisis que nosotros tuvimos en Mérida y luego tuvimos que venirnos a vivir a Toluca y yo no estaba contento y estaba enojado con Dios y es aquí donde le pude conocer y hoy volteo para atrás y en su momento decía Señor ¿por qué permitiste esta aflicción? y hoy le digo gracias por haberla mandado si regresara el tiempo y supiera lo que iba a pasar habría sonreído hubiera dicho gracias porque ya llegó este momento porque cambió drásticamente el rumbo de mi vida porque a lo mejor ni lo hubiera conocido o a lo mejor sí, no lo sé quizá estaría en una iglesia en Yucatán predicándoles ¡Mare! ¡Arrepiéntete hermano! porque si no te arrepientes va a venir el diablo y te va a romper los dientes ¡Bomba! no sé yo que hubiera pasado pero no lo quisiera averiguar estoy contento con lo que él hizo y sé que para eso fue necesario un tiempo de adversidad y hoy soy testigo de que cuando uno le ama él tiene el poder de obrar para bien aún a través de las cosas malas te he contado un ejemplo que me fascina de unos hermanos que venden tacos de canasta en Toluca los mejores tacos de canasta que has probado en tu vida canastacos atrás de la IUM creo que sí la IUM la que está ahí en Pino Suárez ¿verdad? ellos se ponían en una bicicleta con una sombrilla en una avenida que se llama ay no no es de una vicario bueno por ahí los tolucos sabrán dónde ¿verdad? en el frente de unas casas pero ni siquiera en frente de las casas se da cuenta que es una avenida de cuatro carriles están las casas de un lado y cruzando los cuatro carriles es pura banqueta sin casas con bardas nada más y ahí se ponían o sea no molestaban a nadie pero toda esa bola de vecinos acomplejados traumados engreídos porque es lo que son no todos pero sí los que actuaron como te lo voy a contar fueron a fastidiar legalmente con que por qué estaban ahí porque cómo voy a salir de mi casa que además ni que fueran mansiones o sea están bien céntricas y bonitas pero hasta ahí nada más las cosas como son pero esta gente engreída complejada y payasa y prepotente y altibis soberga y todo lo que le quieras añadir salía y decía y cómo voy a ver unos tacos de canasta afuera afuera de mi casa entonces no lo pudieron soportar en vez de decir lo que yo decía yo decía qué buena onda salgo y tengo tacos lo malo es que pues sí subimos unos kilos en esos meses ¿verdad? pero yo decía gloria a Dios que me mandó tacos enfrente de la puerta de mi casa y toda esta gente no lo soportó y lo fueron a demandar y el gobierno los quitó se cambiaron una cuadra para adentro tuvieron que rentar un local me acuerdo que el brother cuando le pregunté cómo estás estaba confiando en Dios pero medio agüitado me decía pues yes si son tacos de canasta no es un restaurante los tacos de canasta se venden en bicis no en locales entonces no sé cómo lo voy a hacer pero aquí estamos confiando en Dios resulta que al meterse una cuadra hacia la la colonia los jóvenes estudiantes de la UN los conocieron porque no me creerás que por esa simple cuadra no los habían visto en toda su vida tú lo sabes perfectamente porque los jóvenes de esta generación son los que le sigue de holgazanes ya no practican deporte todo lo juegan en Xbox entonces ellos salen de la universidad y los imagino diciendo que vamos a comer está muy lejos son dos cuadras aquí están tres pasos dos ya me cansé tres y resulta fuera de broma que al meterse una cuadra más por fin los conocieron y se les empezó a atascar de jóvenes universitarios a tal grado que tuvieron que rentar otro local y luego sacar mesas afuera de los dos locales en el estacionamiento ahora se cambiaron a otro local donde hay como cinco meseros y como quince mesas y esto no es normal con unos tracos de canasta no solamente fue la provisión material que Dios les dio el hermano un día me dijo lo veía siempre yo con un sombrero de paja así grandísimo y decía bueno no están tan padres los gustos del brother pero cada quien sus sombreros y me dijo estoy tan agradecido con Dios y si mi Dios es tan bueno porque fíjate que yo tengo tenía cáncer de piel y no podía darme el sol y por eso traía mi sombrero y ahora entiendo que Dios nos movió porque él quería guardarme del sol y ahora estoy bajo texto imagínate que se hubieran quejado que hubieran renegado porque Dios nos quitó nuestra provisión y fuente de sustento lo que se hubieran perdido pero decidieron creer y seguir avanzando aún en medio de tinieblas y hoy son testigos como Elías como Pablo como la iglesia primitiva como mi familia y un servidor y como muchos de ustedes de que el camino del justo es como la luz de la aurora a veces no entendemos no vemos no sabemos pero va a ir aclarándose y aumentando hasta que finalmente el día sea perfecto y algún día como José voltearás para atrás y recordarás tus lágrimas tu llanto tu sufrimiento tu dolor y dirás Dios gracias porque a través de esto que tú no mandaste porque ni tientas ni eres tentado y de ti solamente vienen bendiciones toda buena dadiva dice Santiago no es reis toda buena dadiva y todo don perfecto descienden de lo alto del padre de las luces ojo con lo que sirvió Santiago porque iba en contra también de estos de estas herejías doctrinales y dice no te equivoques esto es lo que viene de parte de Dios y se procede de lo alto Dios gracias porque a través de esto obraste para bien y te glorificaste en mi vida sigue adelante confiando y creyendo en su promesa aunque no lo entiendas nunca lo vas a entender que administramos tú y yo un negocio una casa un municipio un estado un país a lo mucho jamás entenderás aquel que administra el universo que has construido en tu vida legos una casa un edificio una muralla nunca vas a entender aquel que construyó el universo cuánto tiempo te tomó a ti hacer lo que has hecho Dios hizo todo en seis días y todavía el séptimo descansó evidentemente su mente no es la nuestra sus pensamientos no son los nuestros sus caminos no son los nuestros la buena noticia es son mucho mejores que los tuyos y que los nuestros y en esa verdad descansamos quédate con esto en tu corazón en tiempos difíciles Dios gracias porque yo sé que me estás improvisando ya me conociste antes de la fundación del mundo Señor ya predeterminaste un plan para mí me conociste me predestinaste me justificaste me glorificaste ya está hecho ya sabes lo que va a pasar quién va a hablar mal de mí quién me va a calumniar quién me va a defraudar todo eso está en tus manos y solamente me voy a sentar a ver cómo a través de eso obras a favor de tu propósito en mi vida ahí en tu lugar cierra tus ojos conmigo y dile Dios te doy gracias por las cosas buenas y también por los tiempos difíciles que hemos vivido este año decidimos descansar en que a través de todo tú vas a obrar para bien tu propósito en nuestras vidas que Señor eres tan sabio tan poderoso y soberano que aún lo que se planea en contra nuestra obrará a favor de nosotros y de tu propósito en nuestras vidas dile gracias porque hoy recuerdo o aprendo que no estás improvisando que ya me conociste antes de crear el tiempo el espacio y la materia en tu mente sabías quién sería yo cómo sería yo qué me enfrentaría cómo cuándo y dónde y aún a través de eso Señor planeaste cómo ejecutar en mí tu propósito divino gracias por esta concurrencia divina porque como con los hermanos de José obraste para bien también a través de toda adversidad lo estás haciendo en mi vida Dios sigue lo haciendo y permítenos sonreír y saber que esta es una leve y momentánea tribulación que no produzca más desesperación sino como tu palabra dice un cada vez y más eterno peso de gloria que nos mantenga firmes en la esperanza Señor que esta tribulación solamente nos afirme en las convicciones en la fe que tenemos en ti y en los planes que vas a hacer en nuestras vidas que así se ha hecho Señor fortalece a todo aquel que le está pasando mal consuela a todos aquellos que han sufrido abraza a aquellos Señor que están padeciendo Señor manifiesta tu presencia con aquellos que están llorando hazles saber que estás con ellos y que a través de esto vas a sobrar para bien te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Amén familia antes de despedirnos nada más dos avisos rapidísimo uno para los que viven cerca de Toluca mañana tenemos noche de película ahora sí la vez pasada no se pudo I Can Only Imagine es una película cristiana preciosa con un gran mensaje y además profesional acabando la película estaré compartiendo un breve mensaje de 10 minutos lleven invitados dos el domingo me toca visitar a los hermanos de Portland de Portland el estado de México estaré por allá en el primero y segundo servicio aunque voy de pisa y corre porque tengo que llegar al tercero de Toluca para la graduación de Liti que es terminando en Toluca estarán el pastor Yoshi Yoshimar Mora y estará también Caleb Alduzin compartiendo en los tres servicios 8.45 11 de la mañana y 1.15 de la tarde en Tlanepantla son a las 9 a las 11 y a la 1 me tocan los primeros dos por allá nos vemos y que más les iba a decir y el próximo jueves ya no hay romanos pero el miércoles si abro un mensaje especial para todas las familias que estaré compartiendo desde la iglesia de Toluca y que espero podamos también transmitir en vivo ya les estaré confirmando y bueno pues nos vemos mañana o el domingo o el miércoles o quien sabe cuándo pero nos vemos y que Dios los bendiga descansen y vamos a echarle porras al Atlas todos bonita noche Dios los bendiga no te no te